no sé si a javi archi le gusta salvador sobral muy buenas muy buenas buenos días te digo la verdad no sé ni quién es pues el portugués este que hace cuantos dos bueno yo creo que no había sido ni la pandemia ganuro visión un portugués así con barba como muy muy bohemio tranquilo no me dice portugués y me voy a cristiano ronaldo que fíjate sigue sigue no cantando pero metiendo goles por ahí en arabia los viejos los viejos roqueros nunca mueren ni morirá nada y es que además portugal tiene que tantas tantas cosas verdad portugal es muy bonito que nuestro primer tiktoker bienvenido javi archi muchas gracias la verdad que estoy desde que he entrado por la puerta ya llevo un rato aquí con vosotros la verdad que me estoy pasando muy bien pues nos nos alegra nos alegra y nos alegra que estés por aquí porque claro te veíamos te veíamos te veíamos a través de redes sociales y es que claro yo decía y cuando me entero que es de salamanca digo pero bueno mira mucha gente sobre todo cuando voy a otras ciudades y nos reconocen me dicen a no sabíamos que era de nuestra ciudad o no no que es que soy de salamanca en muchos de mis vídeos saco los cuadros de mi casa que es de la plaza mayor de las catedrales y gracias a eso me identifican la gente yo no sé por qué se piensa que soy de madrid o de por ahí es que parece que para ser un todo un primer espada de redes sociales demás tienes que estar en una gran ciudad entre rascacielos o en la playita como si fuese si vicenco pero no tienes toda la razón porque además cuando te vemos no sólo eso sino que el camisetas de perfumerías avenida de clubes deportivos de nuestra provincia hay muchísimas referencias a salamanca yo todo todo lo hago a través de salamanca si os fijáis cada vez que ha cuento un chiste de ciudad o algo intento meter siempre hago de salamanca además muchas veces en la calle y muchas veces en sitios muy reconocidos de si mira acabo de grabar ahora mismo aquí en la plaza mayor luego he grabado en una calle y bueno aquí al lado vuestro siempre siempre para que identifiquen que soy de salamanca nosotros estamos en aquella espos y mina por si alguien no nos ha ubicado dice aquí al lado vuestro pues en espos y mina que pueden pasar a vernos que además tenemos te gusta el sitio además de vistas de vistas a la calle es una pasada porque creo que es la primera vez que me hacen una entrevista de televisión o de radio y estoy mirando a la gente pasear sí sí vemos como una persona entra en la relojería de enfrente un coche sale del garaje me quedaba al final como lo tenéis montado aquí con una cristalera que cualquiera que pase nos puede ver sí sí pues nada nada pasen pasen por aquí que además cada mañana me peino para la ocasión siempre digo por si caso viene alguien importante por si acaso viene alguien importante y hoy javi archi es que no sé te iba a decir 500.000 pero es que a lo mejor de ayer a hoy me queda corto bueno seguidores en tiktok llevamos 505.000 ves como me queda corto si hemos subido en dos o tres días hemos subido otros 3.000 cada día vamos creciendo un poquito y la verdad que nosotros estamos encantados con nuestros seguidores que no son solo de españa yo siempre lo digo son de chile de guatemala de ecuador tenemos muchos seguidores de de iberoamérica muchos javi archi como comenzó todo esto como te dio por las redes sociales como te convertiste en una referencia además en una red por ejemplo como tik tok no tan tan cercana al público más joven a los chavales de 16 años que se ponen a bailar fíjate cómo comenzaste en todo esto como se dio por ello y todo se empezó más o menos mi mujer se lo descargó cuando la pandemia a la famosa pandemia no lo cogimos todo el mundo lo cogió en la pandemia pues yo no yo mi mujer estaba con mi hija haciendo bailes con los amigos yo no me interesó para nada que pasó que hace unos dos años y medio dos años y medio a mi hija que tenía siete años le quitaron la cuenta por ser menor entonces en casa la pobre estaba llorando estaba triste le dije no te preocupes yo me abro una cuenta y tú me grabas y dice pega pues hacemos eso pues así empecé ya hacía mis tonterías que he hecho siempre sabes yo siempre he sido muy payasete mi hija me grababa y así fuimos creciendo y a la primera semana mil seguidores yo decía pero como mil personas me pueden seguir a mí como dos mil seguidores tres mil pero como es posible esto me siento pero si yo hago lo que he hecho siempre fuimos creciendo creciendo hasta el día de hoy que nos sigue más de medio millón de personas que es una locura un medio millón de personas a una persona de 56 años yo creo que todo es por la naturalidad que le ponemos tanto yo como mis hijos somos los que hacemos los vídeos la gente nos ve natural hacemos los vídeos hemos caído en gracia porque en esta vida hay mucha gente que tiene mis seguidores que son buenísimos muy buenos pero no tienen la suerte de subir para arriba yo he tenido suerte de que mis vídeos la gente nos ha comentado y han sido virales tengo vídeos de 20 millones de visualizaciones de 25 eso es tener un poquito de suerte también si eso te ha abierto las puertas pues a conocer a otros tiktoker y a gente muy conocida que incluso colabora contigo sí sí mira nosotros por ejemplo hemos colaborado ahora con el pueblo de la belleza que van a hacer el día 31 lo de fisley sabe de lo de las motos y los hemos colaborado con ellos yo colaborado con muchos cantantes gente famosa con josete de campeones que es un buen amigo y entonces te ha dado la oportunidad de algo que jamás en imaginé jamás imaginé conocer a tanta gente famosa y estar en tantos eventos que unionistas por ejemplo me invita a sus partidos para mí eso es una pasada te invitan a muchos sitios entonces es algo que nunca había soñado pero ya que estamos aquí pues la verdad encantado todo empezó por la casualidad por el hecho de que a su hija le retirase en el permiso de tiktok entra él de repente bueno pues empieza a hacer sus vídeos siempre en clave de humor siempre con buen rollo lo que hablábamos hoy en este programa parece que hoy el título es buen rollismo y bueno empiezas a subir como como la espuma y te cambia un poco la vida totalmente el que diga que no miente de irme con mi familia a un mcdonald y comer tranquilos a que llegue la gente oye tú eres el del tiktok una foto pues te cambia al principio te chocaba no pero como estábamos en salamanca en salamanca me conoce la gente salido en los medios en la historia empezó cuando sales fuera de salamanca ves que también te siguen reconociendo en málaga en barcelona en madrid entonces dice esto ya es repercusión nacional y sin embargo hay mucha gente yo hecho un par de entrevistas para la televisión de perú y me dicen que porque no voy a chile yo porque no es tan fácil ir a chile no es tan fácil pues hay mucha gente que quiere que vaya al otro lado del charco sabes a que me conozca entonces ahí te das cuenta de la repercusión que tienes y que tienes que intentar seguir porque subir es muy fácil subir no ya hemos subido ahora que quiero mantenerme y no es fácil tampoco el crear nuevos seguidores el estar aquí no es fácil pero bueno lo vamos consiguiendo yo digo archi y posiblemente todo casi todo el mundo que nos esté escuchando saben saben ubicarlo saben quién es y demás pero bueno por si acaso queda alguien imagínate mi padre que a lo mejor no ha entrado nunca en ticto quién es javi archi vamos a escuchar un poquito no son vídeos claro pero le podemos escuchar nunca olvidaré tu nombre linterna en el culo me llamo luciano es nunca olvidaré tu nombre pequeña lente de aumento lupita es que olvidaré tu apellido conjunto de flores mi apellido ramos es nunca olvidaré tu nombre nada al me llamo rojo de lima es nunca olvidaré tu nombre de donde es la sal gorda y la sal fina soy marina es nunca olvidaré tu nombre la que procura que no ocurran las cosas me llamo evita es hamburguesa que se me cayó en la playa me llamo macarena es hoy 18 de agosto ahí teníamos un pequeño fragmento además con el nunca olvidaré tu nombre que es tan tan característico porque porque además todo esto para la gente que estamos hablando normalmente con salamanca de fondo en la calle con tus hijos y es todo muy claro tiene una línea muy clarita y además con el nunca olvidaré tu nombre y con el eso que ya ya no sólo lo dices tú lo decimos todos sí pues empezó mi amigo todo te me dio un día en la idea y me dio el chiste de nunca olvidaré tu nombre ramagorda me llamo ramón así empezó todo entonces a partir de ahí empezamos 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 a hacer entonces es la idea era una persona no puede recordar un nombre pequeño sin embargo puede recordar un nombre súper largo sabes y su hija la enmienda y dice no 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 me llamo esto pero tiene que ver algo por ejemplo pequeña lente de aumento sabe lo que es una pequeña lente de aumento y ella dice me llamo lupita es más fácil decir lupita que pequeña lente de aumento pues así empezamos y a la gente le gustó muchísimo vendemos camisetas tazas de nunca olvidaré tu nombre luego su mercandante de esto porque es así y todo empezó con mi amigo el sorte que me dio me dio la clave me dio la respuesta y a partir de ahí pues ha sido lo que bueno mis vídeos esos que has puesto tienen 20 millones de visualizaciones que además son pequeñas pildoritas que no tardas nada en verlo te saca una sonrisa y sigues con claro y nuestro humor es blanco es un humor familiar con nuestros hijos entonces la verdad estoy encantado de que ellos participen siempre y cuanto se porten bien en casa o hagan las tareas si no no participan en los vídeos nada nada no haces bien las cosas o no sales con tu padre con el medio millón de seguidores en tiktok vamos con con más humor de javier vivo en un barrio vaginal será marginal te va que vivo en el cinto coño papá practicas de alguna actividad peligrosa a veces les llevo la contraria a tu madre papá estaba destinado con el fútbol y me haces falta no digas tonterías ni te he tocado venga vamos a ver la imagen en el bar en mi tienda tengo martillos alicates y taladros y sierras a las ocho y media ahí lo tenemos archi que hablabas antes de que te decían que por qué no cruzabas el charco mira a lo mejor algún día un algún show algún alguna con otros con otros tiktoker y demás podéis hacer cositas pero bueno ya te ha hecho viajar ya no sólo como viajas a veces con la familia y haces vídeos en otros puntos no el otro día estaba estaba viendo y dije mira pero si se ha ido a ver al rey león papá metete en el coche que te voy a dar una sorpresa así que sí te han cambiado un poco la vida cambia bastante además siempre me ha gustado mucho viajar en hecho con con otros tiktok como elijimo y eliana que tienen casi un millón de seguidores que son de de málaga luego todos mis duos los hago con mi amiga caíra grande también y la verdad que todo esto te va ayudando gracias a mi mujer tengo que decirlo porque de nada sirve si tu pareja no te apoya yo he tenido la gran suerte que mi mujer siempre me ha apoyado es quien graba no yo suelo grabar yo en un trípode no pero ya nos graba fuera también pero es que yo siempre que pues yo siempre que hago alguna locura ella me apoya me dice adelante 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 tener tener una pareja que te apoyen tus locuras es muy importante y gracias a a mónica mi mujer estamos también donde estamos porque salimos los tres en el vídeo mis hijos y yo pero ella también es parte del equipo porque sin la ayuda de ella sería imposible todo esto increíble y luego también ya no solo creas buen rollo como decíamos antes o nos ofreces espectáculos que se pueden ir a visitar sino que también recibes el cariño de la gente nunca olvidar de tu nombre persona que ha estado durante un año apoyándome en todo me llamo javi archi gracias archi un millón de gracias por todo lo que has hecho por mí y lo sabes gracias a ti he superado un montón de miedos ahí ahí lo teníamos esa es que hay la grande que es mi amiga de tito y esa tuve la gran suerte que vino el año pasado ella y ocho personas más de su familia diez días a conocerme aquí en salamanca entonces ya cuando cuando ves una familia que vienen diez días de sus vacaciones a conocer la ciudad y especialmente a conocer a mi familia la verdad que encantado estoy siempre encantado del cariño de la gente cuando sales por la calle cuando vas a toda la ciudad y yo estoy encantado reconozco que tengo muchos gentes también pero es que si no lo estuviera sabes no sería una persona un personaje popular eso va con con la línea de todos a todos nos pasa sabes y más en redes sociales muchísimo más yo al principio me enfadaba digo pero porque la gente me insulta si yo no hago nada no pero ahora he visto lo he normalizado es normal sabes ya ni los contesto ni nada antes les contestaba con un ja 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 a todos sabes ahora paso de ellos pero entiendo que haya yo entiendo hay gente mucha gente que se aburre pues habrá que meterse conmigo pero lo hacen con todo el mundo pero la verdad estoy encantado con el cariño de la gente mínimamente hoy he venido aquí a vive radio y el cariño que me habéis demostrado aquí me estáis demostrando pues eso da lugar a todo lo que me pasa en la calle y bueno cuando tienes medio millón de seguidores no sé si todos los días entras a saber cómo va la cuenta porque a lo mejor no sé si te lo han comentado oye para un poco sigue haciendo lo que sí te gusta pero pero no te vuelvas loco con el número de seguidores y suben bajan cuáles son las visualizaciones porque nos pasa un todo un poco a todos los medios de comunicación cómo estás en el eje m cuántos oyentes tienes cuántos lectores cuánta gente pica en esa noticia no sé si todos los lo controlas y intentas todos los días me levanto a las 7 de la mañana lo primero que hago es contestar a todos mis seguidores de todas las redes sociales hay otra gente sabes que lo dejan manager de estos que te va de por 50 a 100 euros al mes y lo hacen ellos todos los famosos no contestan ellos tienen personas que lo hacen por ellos yo no yo me tiro todos los días una hora a contestar a todos a todo mundo que me contesta yo creo que que menos que contestarle yo pienso así todos los días tengo una hora para ellos luego durante el día voy contestando también a todo el que me pone algo yo siempre contesto a todos porque luego como es tu día a día como es el día a día de un tiktoker que tiene medio millón de seguidores mi día a día lo primero es mi familia yo siempre digo que aparte de tizó que yo soy amo de casa yo soy amo de casa mi mujer trabaja en el hospital yo soy amo de casa y orgulloso de serlo mi vida es levantar los niños darle de desayunar estar con ellos hacer todas las tareas de casa limpiar lo que hace una madre casa luego nos vamos a la calle me voy a comprar hago mis vídeos por la ciudad que no puedo hacerlo por la ciudad porque no me da tiempo los hago en casa y mis hijos sólo hacen vídeos si se han portado bien si llega y tienen dos o tres días malos lo siento mucho ya habrá un cuarto día y no hacen vídeos entonces ellos quieren hacer vídeos pero para eso necesitan es un premio para ellos es un premio entonces haciéndolo bien hacen vídeos luego por la tarde me voy a la piscina con mis hijos que no quieren ir pues me quedo en casa intento ver vídeos o algo ideas para para mis vídeos que hay días que no tengo ganas pues me tumbo veo la tele o escuchas el viverradio siempre javi archi muchísimas gracias te seguiremos en redes sociales estaremos pendientes de tus próximos vídeos además tienes pronto las ferias no sé si tenemos alguna sorpresa preparada yo ahora me voy de vacaciones el 31 de agosto me voy hasta el 8 nos vamos a peñíscola pero luego tengo pensado yo le he dicho al ayuntamiento que a ver si me deja me da permiso para grabar con los músicos que vienen y hacer un nunca olvidaré tu nombre con todos los músicos que vienen desde aquí en plazo al ayuntamiento sabes a que me den el permiso sabes porque quiero poner en salamanca el linda porque parece que los conciertos de la gente sólo se ven en madrid o cuando van al guanda no no aquí en salamanca tenemos muy buenos conciertos y me gustaría a través de mis redes sociales la gente los pueda disfrutar también archi muchísimas gracias gracias a seguir creciendo y sobre todo gracias por traernos ese ese buen rollo muchísimas gracias para la final de vive estival el festival de música emergente de vive radio el 2 de septiembre te esperamos en la playa de las moreras en valladolid a partir de las seis